¡Muy buenas noches! También agradecerles que nos acompañaran ayer en ese especial que se hizo con el propietario del Real Valladolid, Ronaldo Nazario. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la 8 Valladolid. Y ahora vamos a continuar. Hay que decir, esta noche no solamente vamos a ver Fimascota y este programa que es 8 Magazine, sino que también tenemos preparado ese programa que hemos hecho con tanto ahínco, que está dedicado a Héctor R. Rojas, que está claro que tuvo una labor fundamental en la llegada del hombre a la Luna. Y por ello con Pierre Monteagudo vamos a hablar cómo fue esa labor durante años para que se produjera este hecho. Será a continuación de este programa, ya saben, es este especial que estamos haciendo, la estrella de la Luna. Vamos ahora a continuar y continuamos hablándoles de un evento que va a ocurrir este fin de semana y que de verdad le puede interesar a muchas mujeres. Ahí lo están viendo. Como ven, está este fin de semana, el domingo 3 de marzo, de 10 y media a 1 y media. Si en este momento las mujeres dicen, en algún momento me he sentido indefensa, realmente me gustaría saber cómo poderme defender en situaciones límites, en situaciones en las que me veo demasiado expuesta. Pues eso es de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Y si está viéndolo y de verdad les apetece probar y averiguar cómo poder hacer para tener una mejor defensa personal, ahí estaban viendo el cartel. Y ahora vamos a hablar, por supuesto, con Óscar Panadero, adelante, y también Nora, que nos acompaña esta noche para hablarnos de ello. Muy buenas. ¿Qué tal? Un par de besos. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas noches. Por favor, sentaros, que vamos a comenzar a dialogar. Estábamos comentando, este fin de semana una gran opción que tienen muchas mujeres es poder indagar un poquito más en lo que es la defensa personal. ¿En qué consiste el curso? Bien, bueno, salió de una forma espontánea ya hace unos meses, hicimos una prueba piloto. Nosotros somos una academia que trabajamos el jiu-jitsu brasileño y los artes partidas mixtas a nivel deportivo. Y salió, pues, del elemento social la necesidad de hacer algo público y algo en el plazo y todo, porque es un sector que cada vez más, desgraciadamente, está perjudicado. Así que, bueno, como es una base muy fuerte para poder trabajar sobre la indefensión que tienen las mujeres en este caso, por el tema de fuerza y por la agresión, pues elaboramos un plan que ya se estipula por medio de la Federación Española de Luchas. Y nada, lo llevamos a término. Bueno, pero hay que decir que no es el primer taller o curso que hace, sino que ya 50 mujeres, más de 50 mujeres, estuvieron en el curso anterior. ¿Qué comentaron cuando estuvieron y aprendieron técnicas de defensa personal? Bueno, a razón de las 54 chicas que vinieron y 11 que se quedaron fuera, ellas mismas me propusieron hacer una acción como con una forma de carencia, una vez al mes, más o menos, hemos estipulado para hacerlo. Como las 11 que se quedaron fuera no pudieron venir por diversos temas, entre ellos el laboral, porque el sábado hay mucha gente que trabaja, hemos decidido hacerle un domingo, a sabiendas de que además es domingo de carnaval y tiene ese hándicap negativo, pero nos da igual, como la finalidad es una finalidad social, no económica. Pero aún se pueden apuntar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Están viendo en pantalla el número de teléfono también, para si se quieren apuntar. Coméntanos, Nora, tú me imagino que sí que hiciste el curso, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se aprende en un curso como este? Pues aprendes sobre todo a controlar los nervios en situaciones que normalmente no te esperas, no esperas que alguien te vaya a atacar, pero sí que es verdad que dices, pues si me pasa, igual sí que soy capaz de salir de esa situación. ¿Crees que es algo que es necesario que aprendan las mujeres? Sí, y más en los tiempos que corren hoy en día, yo creo que cualquier mujer que esté interesada o que diga, no me siento segura, la va a venir muy bien. Espera, mira, que me decían que no se escuchaba del todo. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿consideras que es necesario, verdad? Sí, sí, es muy necesario. Yo la verdad llevo un año metida en este mundo y me siento más segura. ¿Conocéis casos en los que gracias a la defensa personal se han evitado problemas mayores? Correcto, yo conozco además, en los proyectos Nora, un caso de una amiga mía que practica estos deportes, concretamente de Barcelona, la lancha, que yendo a una competición sufrió, en este caso era un atraco, por parte de tres personas, justo con la mochila de yendo a la competición y a tres calles de la competición. El resultado de la misma fue los tres chicos durmiendo en el suelo y ella a su hora compitiendo. Bueno, entonces, en realidad tiene una aplicación práctica porque es muy sencillo, si queréis os enseñamos ahora cómo funciona con la propia ropa. Por supuesto que queremos verlo, pero también me gustaría hacerte esta pregunta y ahora empiezas un poquito a hacernos un ejemplo de cómo sería. Claro, una cosa es en el taller haciéndolo, ¿no? Claro. Con la tranquilidad de lo que es un taller, que es un domingo por la mañana, que digo, oye, pues mira, hoy estoy haciendo algo diferente. Pero en la tensión, que aparte son segundos, segundos lo que ocurre, estos actos, ¿cómo hacéis para instruir a una mujer para que en ese momento sepa exactamente lo que tiene que hacer? O a un hombre, porque al final es defensa personal. Totalmente, totalmente. La aplicación real de una actividad de deporte, de combate en este caso, o aplicación a la defensa personal, pasa por la práctica. O sea, yo puedo enseñar unas pautas, que ahora veremos que es muy sencillo, pero la llevada a término solo te la va a dar la seguridad de decir, bueno, asumo que uno, dos, tres golpes me los voy a llevar, porque te los vas a llevar de sorpresa. Inicí el curso dándole un mofetón a Nora en la otra ocasión, que causó un poco de estupor, de hecho estaba su madre y se quedó un poco patidifusa, pero fue para demostrar que alguien a quien tienes aprecio te da un golpe, ¿cómo vas a contestar con esa persona? Te quedas como en shock, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pese a eso, si tienes nociones, tú tienes armas para poder decir, bueno, puede llegar la agresión hasta que yo decida que aquí tiene que llegar. Entonces ya tomarás cartas o no, tú, llamando a la policía o escapando o lo que tengas que hacer. A ver, un ejemplo. Bueno, una cuestión muy básica, además, esto, como arrancamos el curso en la anterior edición, es una estrangulación básica con solapa, se llama loop choke, y, bueno, consiste en profundizar la mano hacia el final de cualquier prenda de ropa, la capucha de una sudadera, la americana o una camisa, lo que sea. Entonces, flexiona el codo y la otra mano entra por el interior de la misma posición. Entonces, lo que hace es ejercer una fuerza sobre las cadenas y ya hablo diferente porque aún no ha empezado a apretar, apretas sin miedo. Es que bien, chiquito, cuando yo palmeo suelta, pues no me quedo inconsciente. Lo que hace es cortar el riego sanguíneo del cerebro, claro, es muy sencillo, o sea que incluso lo podéis probar, por favor, con calma, ¿vale? Y es bien profundo, es introducir el hueso del cúbito o el hueso del escafoides y cerrar las carotidas y enseguida corta el riego en 5 o 6 segundos, causa inconsciencia. Inconsciencia que no es lesiva, quiero decir. Me imagino en una situación así, no sea nada fácil poder llegar a... Más de lo que parece, porque al final yo voy a estar un poco o encima de ella o ahorcajadas o dentro de sus piernas o en una posición que facilita ese trabajo, siempre y cuando tengas ese momento de lucidez, que es lo que intentamos trabajar. Esa presión, cómo salir de la presión o cómo hacer un poco de trabajo. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, principalmente yo centro mucho el trabajo en mil estrangulaciones que hay, porque entiendo que la fuerza de un hombre nunca va a ser la fuerza de una mujer, máxime, cuando implica lo que decíamos del factor de la presión. Yo sé lo que quiero hacer, yo estoy frío, la agredida no sabe lo que quiere hacer y está nerviosa. Entonces, mi capacidad de ejercer fuerza va a ser mucho mayor a la suya. Sería absurdo, en un deporte sí, pero a nivel de defensa personal sería absurdo intentar explicarle cómo tiene que luxarme un codo o luxarme un hombre, porque no va a poder físicamente. En cambio, el río sanguíneo no se endurece, es algo sencillo. Bueno, repitamos, para que los espectadores sepan exactamente, aunque están viendo todo el rato en pantalla el número de teléfono y están viendo, cuéntanos exactamente dónde pueden apuntarse las mujeres para aprender un poquito más de defensa personal. Correcto, bueno, llevamos un registro porque se va a otorgar un certificado de asistencia hablado por la organización MMA España, que es el máximo exponente a nivel legal de estas entidades. Entonces, necesitamos un registro para tramitar un seguro para ese día, porque pueda pasar lo que pueda pasar, mejor estar cubierto. Además, vamos a regalar una camiseta, que es la que lleva Nora, al asistente del domingo, y después a mayores se pondrá a la venta y lo que recaudemos lo vamos a donar a una asociación de víctimas de agresiones sexuales, que encontramos por aquí por Valladolid, para colaborar un poquito con el asunto. La intención no es lucrativa, sino que es... Y ya que tenemos las armas para dotar a la población de la posibilidad de evitar estas cosas, pues, ¿por qué no compartirles? ¿Dónde es? En el White Box CrossFit, está en la Avenida Salamanca 102, justo antes de llegar a la flecha, aquí mismito, y nada, será el domingo a las 10 y media de la mañana, son tres horitas, más o menos, menos no va a ser, más dependerá de las preguntas, no tenemos prisa, entiendo que es algo que se puede alargar media hora o tres. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta labor, porque, sobre todo, nunca te pasa hasta que te pasa. Correcto. Nunca tiene que ver contigo hasta que, de repente, tiene que ver contigo. Y esperemos que nunca tenga que ver con vosotras o con vosotros, pero, de verdad, que cuanto más preparados estemos, si el caso llega, mucho mejor. Comenzamos. Como hemos dicho, era un tema que queríamos tratar, que queríamos contarles, porque está claro que tenemos la oportunidad, tienen muchas mujeres la oportunidad de poder ir a un curso de estas características, y ya saben, pues, este domingo a las 10 y media de la mañana, perdón, a las 10 y media de la mañana. Vamos a continuar y continuamos yéndonos a un municipio espléndido, como es Castronuño. El domingo 3 de marzo a las 4 de la tarde, Castronuño volverá a vivir su tradición más emblemática y entrañable. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de una fiesta única. Os esperamos a todos. Pues ahí estábamos viendo este municipio espléndido que, de hecho, vamos a hablar de algo muy interesante que va a ocurrir también este fin de semana. Nos ponemos ahora a hablar en verso, así es, con todos ustedes, Enrique Soane, y muy buenas, y los pintos de Castronuño, muy buenas a todos, por favor, iros poniendo, sentando. Vamos a pasar por aquí y nos vamos colocando. Y ya vamos a por ello. Bueno, vamos a comenzar, chicos, muy buenas, bienvenidos. Me consta que estábamos un poco nerviosos, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, veis que ya no hay nerviosismo ninguno, ya, a pasarlo bien. Bueno, Enrique, muy buenas. Muy buenas. Sé que este día es especial también para vos, porque está claro que también tuvo que estar ahí viviendo este nervio que tienen los quintos. Lo tuvo que hacer ya hace muchos años y me imagino que les dará varios consejos, ¿no? Claro, la fiesta de los quintos es una fiesta muy importante para Castronuño y para cualquier individuo de Castronuño. Castronuño es algo por lo que todos hemos pasado, han pasado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, están pasando nuestros hijos. Entonces, es algo que está muy arraigado y que sentimos como algo nuestro y queremos hacer partícipes a toda la provincia de esta fiesta para que vengan a disfrutarla con nosotros. Bueno, antes de entrar en materia, sí que me gustaría hablar, porque estamos también en fechas de carnaval, está claro que también en Castronuño se va a vivir el carnaval. De hecho, el día uno, ¿verdad? También habrá carnaval. Cuéntanos un poco cómo lo van a pasar. Bueno, el carnaval en Castronuño es sinónimo de fiesta de los quintos. El viernes hay una discomovida, el sábado ya empiezan las actividades propias de los quintos con el tradicional baile de quintos. Y el domingo llega el momento álgido, que es cuando se celebran los versos de los quintos. Que tengo aquí el cartel, lo tengo aquí. Y bueno, ahora enseñamos. Gracias, muchas gracias. Tengo aquí lo que es el avión, que ahora lo vamos a comentar, por supuesto que sí. Bueno, lo ven bien, ¿no? Ahora entenderán lo que es. Pero antes de nada, comentemos lo que estábamos diciendo. El domingo va a ser el día de los versos de los quintos. Que aquí están viendo el cartel. Se ve bien, ¿no? Para que lo vean también. Bien, chicos, contadnos un poco. A ver, cada uno tiene que, para que todos los espectadores entiendan, porque habrá quien no sepa exactamente cómo va esto de los versos de los quintos, contadnos cómo lo preparáis, cuánto tiempo le dedicáis y a quién o a qué se lo dedicáis. Contadnos. Bueno, pues primero hacemos el verso que hacemos dos o tres meses antes. Contamos un poco de nuestra procedencia allí del pueblo, nuestras raíces. Luego hablamos de un poco nuestras anécdotas, ¿no? De lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. Y pues dedicamos unas cintas también. Y un poco los estudios y el amor, como ahora actualmente. Todo en verso. Todo en verso, claro. La felicidad que tiene el verso. Eso es. Pues cuéntame, ¿qué tal la has llevado a tener que trabajar en verso? Bueno, yo hemos contado, como bien ha dicho Marta, nuestras anécdotas. Y ha sido un poco difícil, pero bueno. Y aprenderlo, pues como son, es tu historia prácticamente, pues se hace llevadero y te gusta decirlo. ¿Cuánto tiempo hemos estado ensayando una y otra y otra vez? Y sobre todo, ¿delante de quién? Porque me imagino que uno a la hora de ensayar, sobre todo de ensayar, dirá exactamente quién puede estar. Porque seguro que a papá o a mamá le hemos dicho, fuera de aquí, que no quiero que veáis mientras estoy aquí ensayando, ¿verdad? Bueno, pues como decía Mario, es algo que hablas de tu vida personal y se tarda poco en aprendértelo. Estás los primeros días diciéndolo por la mañana, por la tarde y por la noche, por toda la casa. Y luego ya se lo cuentas a tu familia primero, para que te vean qué tal lo haces y quitarte un poco la vergüenza. ¿Qué te han dicho? ¿Qué es la mejor? La primera vez se emociona. Ningún año ha habido un quinto como... No, me imagino que es lo que dirán en casa. Será algo así, ¿no? Sí. ¿Qué te están diciendo? ¿A ti en casa? Bueno, que lo hago bien, pero... Tienta el micrófono para que se te oiga bien. Bueno, que lo hago bien, pero claro, como tú has dicho, pues... Mi padre, pues... ¿qué me voy a decir? Que la mejor de todos. Claro, normal, lógico. Pero bueno, ¿qué es lo que más miedo da de ese momento? Es decir, nos situamos ya, estamos en el domingo, ya vamos a vivir este momento. ¿Qué es lo que más vértigo sentimos? Pues estar ahí delante de todo el mundo, diciendo el verso y... pues eso, básicamente. La vergüenza, pero bueno, a medida que lo vas diciendo, se te pasa. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer lo primero nada más termines de hacer los versos y digas, ya lo he hecho, ya me lo he quitado, ya está, ya me ha visto todo el pueblo. A ver, cuéntanos. La verdad, no vale aquí venir y mentir porque estamos en la tele, la verdad. ¿Qué va a ser? No sé, pues estaré contenta, pero una vez que acabas el verso, siempre te dan como ganas de volver a decirlo, se te quitan los miedos. No sé. Ah, ¿sí? Sí. ¿Uno se queda con ganas de volver a decirlo y volver a decirlo? El verso solo se dice una vez en la vida, entonces... Bueno, en tu caso, Enrique, unas cuantas, porque me acuerdo la primera vez que nos vimos, tardó exactamente 15 minutos en hacerme el verso. El verso de hacía 20 años atrás, ¿no? Me refiero al verso en Carretejar, Carretejar es el pago donde se echan los versos, ahí solo se dice una vez en la vida. Luego. ¿Luego lo dices? Mil veces, si es necesario. Claro que sí. Pero la de la hora de la verdad solo es una vez y bueno, sí que puede quedar un poquito de nostalgia una vez lo has hecho y sobre todo según van sucediendo los años, a todos nos gustaría ser quintos todos los años. Claro. Pero eso no puede ser. Suele pasar, suele pasar. Los nervios de ese primer momento y de vivirlo, pero luego cuando pasan varios días ya decimos, es que ya se ha pasado y ya no lo puedo volver a hacer, ¿verdad? Acordaros de esto cuando lo estéis haciendo. De verdad, porque ese es el momento único. Y hablemos un poco de todo lo que comprende este acto. Empecemos. El avión. El avión se cuelga del cielo de Carretejar, como llamamos. El verso se dice justo debajo de él. Sí. Montados a caballo. Es lo único que no hemos traído, los caballos. Los caballos. Teníamos que haberlos traído que por espacio no será. Entonces, en el avión... Compañeros, que lo tengo, que lo estoy cogiendo y me pesa, ¿eh? Que es que no me enfocáis y... Del avión cuelgan las cintas que los quintos en sus versos van a dedicar a sus seres queridos. Sí. Entonces, cuando un quinto le dedique una cinta color rosa a su prima querida, tirará de él la cinta rosa y después se la dará dedicada y la lucirá al cuello como el mayor tesoro del mundo durante... Sácame la verde, venga, que la voy a dar por ello. La verde para Eduardo. Eso. Ahí está. Muy bien. Claro que sí. Bueno, me imagino que esto luego uno lo guarda como oro en paño, ¿no? Claro que sí. No sé si esa será de cuando... No, no, esta me la ha prestado Carlota. Ah, vale, vale. Por haberte ido la tuya, que estoy convencido en que la tengo. Es verdad, sí, tengo muchas. Tengo muchas y sí, las cintas dedicadas se guardan y son un tesoro que hay en todas las casas. Ahí está. Y ahora llega el mejor momento de la entrevista. ¿A que sí, chicos? Es el momento que estaban deseando. Estaban todo el rato diciendo, oye, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Pues van a hacernos un pequeño verso para que nos deleitemos y de verdad luego el domingo nos acerquemos todos a Castronuño para disfrutar de los versos de los quintos de Castronuño. Vamos a ver, prepararos, prepararos. Mientras tanto... Mira qué bien. Os han puesto hasta la ambientación, ¿eh? O sea que no podemos quejarnos. ¿Estamos? ¿Quién va a empezar? Yo. Vale, vale. Os vais pasando el micrófono y todo. A ver, empezamos por aquí para que lo podamos ver bien. Venimos de Castronuño. Les queremos explicar nuestra fiesta de los quintos, una fiesta patronal. Quintos y quintas del pueblo, en rigurosa igualdad, celebran en ese año su mayoría de edad. Auditorio al aire libre, recitando en libertad, unos versos personales, el domingo de carnaval. Muy bien, muy bien. Con el... Espera, 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 a ver, empieza. Con el sombrero campero, de cintas bien adornado, con el matón de manila, o el pañuelo de... Uy, gordado. Espera, espera, que este nos viene bien, que en verdad se lo sabía perfectamente, pero es que le hemos dicho, por favor, falla a mitad de verso para que podamos nosotros decir que hay que decir... ¡Echa un trago! ¡Echa un trago, eso es! ¡Echa un trago! Y hay que darle ahí para que eche un trago. Eso es. Ya está. Echa un trago y continuamos. Vamos. En este momento Coca-Cola acaba de decir, fabuloso. Te va a dar la enhorabuena. Mira qué bien. Vale, y podemos seguir. Encima del caballo, debajo del avión, en una mano sombrero y en la otra el punzón. Recitan versos al aire... Recitan versos al aire diciendo su... ¡Echa otro trago! ¡Otro trago, otro trago! Venga, vamos a continuar y luego vemos si podemos, ¿vale? No, si no, no. Recitan versos al aire, de su vida personal, la de sus familiares o de la sociedad. Muy bien, muy bien. Un aplauso, por supuesto que sí. Tiene mérito continuar cuando uno parece como que está diciendo... Oye, muy bien, no has terminado. Seguimos. Los versos suelen ser... Espera, 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 vamos a por ello, venga. Los versos suelen ser coplas, siempre con tono de humor, recitando de memoria, con respeto y emoción. Del avión cuelgan cintas, que darán a sus amigos y que en el verso prometen a sus seres más queridos. ¡Ven un trago! ¡Venga! Nos vamos a quedar destapada. No pasa nada, no te preocupes. Estas son las cosas del directo y en ello estamos. ¿Qué pasa si de repente estamos en el caballo el domingo y el texto estaba ahí, pero se ha ido a dar una vuelta? No pasa nada porque hay un apuntador, es que no le están saliendo al quite, apuntadores. Claro, los apuntadores, es verdad. Venga, seguimos. Venga, Naro. Primero exhiben destreza, lo intentan con su punzón, galopando en su caballo por debajo del avión. Luego lo harán con la mano, la puntería es mayor, hasta que no quede una, momento de la ovación. ¡Vamos, bravo! ¿Tienes más botellas? Sí, voy a tomar más. Venga, compañeros, traemos toda la Coca-Cola. Venga. El público que lo ha presenciado se dispone a desfilar. Los quintos reparten sus tintas y comienzan a bailar. Muy bien, muy bien, perfecto. Recorrerán todo el pueblo bailando por sus lugares y para no pasar sed, pararán en todos bares. Bien cenados, mal dormidos, seguirán al día siguiente la juerga con sus amigos. Y esta es sintetizada nuestra fiesta popular, que los quintos de Castronuño celebran en carnaval. Muy bien. ¡Evolucitos, señores! Uy, 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 repetimos eso que seguro que no se ha visto. ¿Lo repetimos? ¿Cómo ha sido? ¡Evolucitos, señores! Muy bien, claro que sí. Mal no lo vais a pasar, ¿eh? Seguro que no. Da igual. Al final estas cosas son para pasar un buen rato. Y si de repente el apuntador también se olvida, que no va a pasar porque lo tiene delante, lógicamente. ¿Qué más da? Estáis viviendo un momento único y que nada os lo estropee. Que lo disfrutéis y lo viváis en grande. Enrique, muchísimas gracias. Sí que me gustaría, compañeros, que enseñáramos otra vez el cartel para que se vea bien exactamente las diferentes actividades que vamos a poder disfrutar estos días en Castronuño. Las comentamos en un momento antes de terminar. Ahí estamos viendo lo que decíamos el viernes, también el sábado las actividades y el domingo. Pues vamos a estar con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el plan del domingo exactamente? El domingo a las tres y media de la tarde, bien prontito, empieza el desfile de quintos y a las cuatro comienzan los versos. Así que es un día para comer pronto y pasar el día en Castronuño. Que pasen el día entero en Castronuño. Que va a haber actividades súper divertidas para todo el mundo. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a los quintos de Castronuño. Muchísimas gracias, Quique. Gracias a ti. Y sobre todo, enhorabuena. Enhorabuena por ser tan valientes porque no han podido ensayar, no han hecho nada. Les hemos dicho, venga, ahora salís y fuera. Y aquí, y lo han hecho estupendamente. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a irnos a publicidad. De nada, estamos de vuelta porque seguimos hablándoles de actividades para este fin de semana. Y concretamente nos iremos a Tudela de Duero. Hasta ahora. Los toros de Victorino Martín llegan a la flecha. Sí, sí, has oído bien. Los toros de la legendaria ganadería de Victorino Martín, el sábado 23 de marzo, a las 6 de la tarde, en la plaza de toros cubierta de la flecha, para los diestros, Morenito de Aranda, Rubén Pinar y la revelación de la temporada 2018, Emilio de Justo. Y lo más interesante, corrida a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiples de Valladolid. El sábado 23 de marzo, todos a la plaza de toros de la flecha. Los toros de Victorino Martín llegan a la flecha. Sí, sí, has oído bien. Los toros de la legendaria ganadería de Victorino Martín, el sábado 23 de marzo, a las 6 de la tarde, en la plaza de toros cubierta de la flecha, para los diestros, Morenito de Aranda, Rubén Pinar y la revelación de la temporada 2018, Emilio de Justo. Y lo más interesante, corrida a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiples de Valladolid. El sábado 23 de marzo, todos a la plaza de toros de la flecha. No es verdad, ángel de amor, me he puesto yo ahora ya también a decir en verso, pero no. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar totalmente de tercio y nos vamos, como hemos dicho, a tu vela de duero para hablarles de carnaval. Carnaval, así es. Así que, con todos ustedes, el alcalde del municipio, Luis Javier Gómez. Adelante. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Adelante. Bueno, el carnaval es una fecha que apetece y mucho, ¿verdad? Y aparte, hay que decir, que según la preparan en Tudela, ¿cómo no va a apetecer? Bueno, 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 bueno. El carnaval en Tudela es como una explosión, anuncia la llegada de la primavera, ¿no? Entonces la gente lo vive de una forma espectacular. Y los disfraces, pero ¿qué disfraces? O sea, ¿cuánto tiempo están durante el año? Estoy convencido que a que en Tudela están todo el año ahí diciendo, venga, vamos a quedar para tomar algo, y ya de paso hablamos del disfraz, empezamos a preparar a que es así. Sí, sí, porque además los disfraces en Tudela no solo es la cuestión estética, sino es el montaje que hacen, la escenificación de todo tipo, pues, pues, decorativa, teatral. O sea, es de verdad, es un colorido, una diversión. Yo de verdad es que me encanta ver a la gente cómo se divierte, ¿no? Y hay gente, como bien dices tú, que antes de Navidad, antes de Diciembre, ya están dando vueltas y cuando acaba el carnaval están pensando qué van a hacer para el año siguiente. Pero bueno, ha habido de verdad disfraces en grupo espectaculares, ¿no? De hecho, ahí estamos viendo algunas fotografías de lo que es el carnaval, que las podemos ir comentando. Lo cierto es que a cada cual se lo trabaja más. Y lo mejor de esto es que no está comprado, es que todo se nota que están hechos por ellos y que se dedican horas. Es lo que decía yo, los montajes, ¿no? Es que es de verdad. Yo invito a la gente de la provincia a ir, bueno, va muchísima gente, ¿eh? Porque este año hay más de 500 inscritos entre grupos individuales y posiblemente ese día yo creo que habrá 8 o 9 mil personas en el pueblo para ver el desfile, ¿no? Es un desfile que yo creo que cada año va a más. Es que es uno de los grandes eventos que tiene el municipio, parece que no, pero es uno de las fechas señaladas que todo el mundo, cuando hablamos de carnaval en cuanto a la provincia, Tudela suena mucho. Es un referente, sí, sí, sí. Tudela es un referente y como digo, cada año va a más. Prueba de ello, fíjate. Mira, los aviones, es que esto... Bueno, bueno, ahí hay montajes espectaculares. Un año la Torre de la Iglesia con sus gaviotas y luego me hace gracia porque llaman al ayuntamiento de otras ciudades de España diciendo que si les podemos poner en contacto con esta gente que ha hecho estos disfraces, estos montajes, para ver si... Para ver si se los hacen. Sí, si se los hacen o se les dejan algunas, algunos... O sea, es que yo me quedo alucinado, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, la imaginación que derrochan, es maravilloso. Y luego, una cosa, es que Tudela, la gente de Tudela, yo creo que corre por su sangre, Tudela y Herrera también, porque nos olvidamos de Herrera, que Herrera tiene su carnaval también, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos olvidamos que ya en 1890 había unas ordenanzas donde se regulaba en fiestas populares el carnaval. Ah, ¿sí? Sí, 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 que se permitía durante los tres días del carnaval ir disfrazados y con caretas por la calle, siempre sin insultar ni faltar al decoro de otras personas. Estaba prohibida hablar de política, meterse con la iglesia, o sea, ya desde 1890, o sea que... Este año va a ser complicado no hablar de política, ¿no? No sé si está conmigo, alcalde, teniendo en cuenta que está todo tan cerca, ¿no? Tengo que decir que el carnaval... O usted no va a hablar de política en estos días. Estos días son para disfrutarles en la calle y vivir esas aventuras a través de los personajes que no se han vivido nunca, ¿no? Y por la noche, pues desenfrenarte un poco y meterte en el ambiente, ¿no? En esas madrugadas de terciopelo, pues caminar tranquilamente y perdiéndote un poquito, ¿no? Y luego, uno de los momentos también, me imagino que dentro de las fiestas y dentro del municipio y los vecinos, ¿qué más gustará? Vamos a enseñar estas imágenes en las que se ve exactamente la suelta de globos. ¿Cuántos globos hay ahí? ¿Cuántos globos hay? Se tiran llenando globos con un compresor, yo no sé los... no sé el tiempo. Madre mía, yo eso pensaba. Todo el equipo de cultura, el equipo de cultura... ¿Puedo llenar todo esto? Mira, 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 ahí están. Todos los globos los tienen y nada, va a empezar la suelta. ¿En qué momento se hace? Esto se hace justo en el baile, antes de los premios, de anunciar los premios que se van a dar, ¿no? Sí. Pues un poco para dar más ambiente y emoción y entonces, bueno, pues la gente es una algarabía a la que se prepara, sobre todo con los chavales, todo el mundo ahí con los globos, bueno, si os dais cuenta, es que esto verlo en directo, pues pone... La piel de gallina. La piel de gallina, ¿no? Claro. Y claro, pues en ese momento que está tanta emoción, porque la verdad es que la gente no busca una competitividad. Lo que gusta es lo que disfruta, quiere disfrutar, pasándoselo bien por las calles, pasándoselo bien ese día, ¿no? Y bueno, pues disfrazando un poco los problemas cotidianos. Sí, que esto es importante. Y que esto fluya y olvidarnos un poco de las políticas, que vamos... ¿Usted también lo consigue disfrutar? Bueno, yo la verdad es que hasta que no acaba todo y ya cuando acaba todo... ¿Pero tiene su disfraz o no tiene su disfraz? Pues la verdad es que no. ¿No? Me encanta ver divertirse a la gente, pero no me disfrazo. Pero bueno, se va a sentir fuera de lugar entre tanta gente, todo el mundo disfrazado, ¿no? La gente ya me conoce de muchos años, aunque mis familiares sí que se disfrazan. ¿Usted va al alcalde? Yo voy de alcalde. O sea, ya tiene el disfraz. O sea que sí, efectivamente, pero no, no ese día... La verdad es que el compromiso es que vaya todo bien, no suceda nada y no puedo evitar estar a lo que tengo que estar, ¿no? Y ese día, pues bueno, luego habrá tiempo ya, como digo yo, por la noche para disfrutar un poquito más cuando ya las actividades y el desfile y todo ha salido correctamente, pues ya me relajo un poco. Repasemos lo que va a ser estos días, desde el día 1 hasta el día 5, cómo va a ser cronológicamente las actividades que va a haber. Tenemos otras imágenes para que puedan ir viendo exactamente cómo era el desfile y mientras lo comentamos. A ver, el día 1 empezamos con talleres en Herrera de Duero, el día grande es el sábado, día 2, que a las 5 de la tarde es el desfile. Como digo, hay entre 500 y 600 personas apuntadas para tenerlo un poco organizado y saber cómo valorar mediante un jurado quién van a ser los premiados. Pues a las 5 empieza el desfile y llega al polideportivo, vuelve y a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, pues finaliza en la plaza donde se quema el pelelé, que es un muñeco representativo un poco de ese día de la anarquía que hay, del desenfreno, pues un poco quemar ahí esa representación. Y a partir de ahí tenemos baile desde las 7 hasta las 12 de la noche y en ese intervalo a las 9 de la tarde, pues damos a conocer, al entender el jurado que ha habido, pues un poco... Y dentro del municipio, ¿qué tal se lo toman los...? Dejémoslo en los que no ganan. Pues yo creo que bien, porque realmente, como digo, no es competitivo. El ayuntamiento destina unos 3.000 euros en premios económicos, pero yo creo que lo importante ahí, yo creo que es el orgullo que tienen de hacer los disfraces, pasárselo bien. Y yo la verdad es que no veo esa competitividad de a ver quién gana, sino que es más el orgullo de decir, hemos trabajado muchos meses, es un reconocimiento, pero si no ganamos no pasa nada, la gente lo ha disfrutado y bueno, cada uno tiene su opinión. Y es verdad que cuando decimos los premios, pues toda la gente, a veces, la ciudadanía, pues no está muy de acuerdo. Y eso que el jurado intentamos que sea, pues muy amplio, ¿no? Que componen más de 11 personas, de diversas asociaciones, para que haya distintas visiones de cómo han visto esos tipos de disfraces. Pues hay que decir una cosa, el martes que viene nosotros les mostraremos cómo ha sido esta actividad, cómo ha sido este desfile y estaremos enseñándoles todos estos disfraces que de verdad, que año tras año se superan, como bien ha dicho el alcalde, y me imagino que este año no va a ser menos, que se van a seguir superando. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y por habernoslo contado y que lo pase bien. Y si por algún momento se le pasa por la cabeza disfrajarse, disfracese, que también tiene derecho. Pues sí, es verdad, pero bueno, lo que me gusta, como digo, es ver el desfile, ver a la gente disfrazada y que toda la ciudadanía se lo pase bien y los visitantes, pues que también lo disfruten. Entonces os quedáis todos invitados y de verdad, si queréis ver un buen desfile, acudir el sábado a Tudela. Muchas gracias. Y también le digo, porque como estaba la norma en Herrera de no hablar de política, pero me he quedado con la gana de preguntarle un poquito de política, pero bueno, ya lo haremos en próximas ocasiones. Ahora, carnaval. Solo una cosita se me ha olvidado decir, en Herrera también tenemos desfile. ¿Horario? A las 7 de la tarde, desde la plaza hasta una carpa que gustosamente nos pone un restaurante de allí. Entonces, bueno, que también Herrera tiene su desfile. Muy bien, muy bien. Que quede claro, que todo se quede constancia de las actividades que se plantean en el municipio. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora ya les vamos a dejar, como habíamos dicho, con este programa en el que se pone en valor la labor de Héctor R. Rojas en la llegada del hombre a la luna. Pierre Montagudo nos lo cuenta en el siguiente reportaje de La 8, Valle de Olives. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao. Chao.